Respirar aire fresco, alejarse del ruido de la ciudad, estar tranquilo en un entorno relajado y natural, si eso es lo que estás buscando, eso lo encontrarás aquí, en Chicureo. Una de las mejores comunas de Santiago ubicada en el sector norte de la capital, en las cercanías del río maipo, rodeada de naturaleza y comodidad. Inmobiliaria S2 tiene para ti otro maravilloso proyecto, te invitamos a conocer la Sierra de Chicureo, no esperes más que esta oportunidad, no te la puedes perder. A sólo 15 minutos de Vitacura cuenta con una rápida conexión a tus principales necesidades. Estamos junto a Cristian Sangüesa de Inmobiliaria S2, quien nos viene a contar todos los detalles de este increíble proyecto. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido al Caballón de la Construcción. Gracias a ustedes por venir a que les contemos un poco más de la Sierra de Chicureo. ¿Qué características tienen estas casas sobre todo? Mira, el barrio privado tiene vigilancia a las 24 horas del día, también cuenta con cierre eléctrico perimetral y además nosotros las casas las entregamos con alarma y un servicio de un año gratis. ¿Cómo han recibido los nuevos propietarios todas las ventajas que tiene vivir en este lugar? No, muy bien. La verdad es que ha sido un éxito en la etapa 3, que ya está recibida y todo el tema, hay gente ya viviendo en las casas, nos quedan solamente dos casas. Y en la etapa 4, próxima a recibirse, también se nos están acabando. Entonces, es importante que se pongan las pilas y vengan a conocerlas porque son realmente muy, muy buenas. ¿Pero sabes las características de las casas? Bueno, las casas son de tres dormitorios y tres dormitorios más servicios. Todas se entregan totalmente con la cocina equipada, se entregan también con terrazas y quincho listo para ser usado. ¿Cómo ustedes saben de precios? ¿Qué es una cosa muy importante? Bueno, los precios van desde las 4.990 UFs. Tenemos casas para entrega inmediata y tenemos casas para la próxima entrega. Cristian, vamos a aprovechar las cámaras del pabellón de la construcción para que invitemos a todos nuestros amigos a que vengan a conocer el proyecto, a saber los horarios de la atención de la sala de venta y por supuesto todo el entorno que significa vivir en este lugar. Bueno, amigos, los dejo invitados a la Sierra de Chicureo para que vengan a conocer las casas, las que están para entrega inmediata, las que están para próxima entrega. La sala de venta está abierta todos los días de 11 a 7 de la tarde y nada más que decirles que vengan a conocerla. Tenemos algunos descuentos, algunas promociones que pueden venir a conocer y nada más dejar a los invitados. Fantástico, Cristian. Muchas gracias Cristian Sangüezas de Inmobiliaria S2 acompañándonos en esta jornada. Y les recuerdo que toda la información que necesitan saber sobre este proyecto la encontrarán en www.pabellón.cl